y y qué onda cómo están bienvenidos al curso avanzado de f el estudio en esta ocasión vamos a ver otra herramienta que también es un sampler pero que se utiliza sobre todo para lanzar percusiones y este es fpc es este plugin que tenemos acá y fpc significa frutti pad controller es decir tenemos un control por pads ok podemos tomar esta ventana hacerla más grande desde aquí abajo ahí pueden ver es completamente reescalable y se divide básicamente en estas secciones primero tenemos los pads después tenemos esta que es la edición de los sonidos que hay dentro de los pads y luego está de aquí arriba que podría decirse que es algo así como los controles generales muy bien vamos a ver entonces fpc lo que hace es cargar diferentes sonidos y los va a asignar a los pads los pads en realidad son teclas y nosotros nos vamos aquí al piano roll podemos ver que en lugar de poner nombres a las teclas algunos como éste que tienen nombres son los nombres de los samples que va a disparar si oprimimos esa nota en específico por ejemplo ésta es la nota de b3 es decir cuando yo primo b3 en el teclado o aquí mismo dentro del piano roll va a estar disparando este sample pero yo primo otra nota por ejemplo la que le sigue que sería 12 4 pues dispara este sample ok bueno eso es lo que hace y aquí en la parte de arriba podemos ver algo de los ritmos tenemos este que dice midi loop si le dan clic les va a abrir la carpeta donde ustedes pueden navegar entre diferentes ritmos que ya tiene pre grabados o también lo pueden hacer directamente desde esta sección cambiando de izquierda a derecha o dando clic en esta flechita para ver las diferentes secciones viene por géneros y también algunos traen subdivisiones no sé por ejemplo vamos a ver este que es de rock seleccionamos uno de rock carga el patrón dentro de el piano roll y ya le pueden dar play las notas ya vienen a cierto ritmo con ciertos velocity también para que haya variaciones vamos a seleccionar otro y aquí pueden ver los pads que se están ejecutando muy bien vamos a ver un poquito más también si le damos aquí clic derecho donde dice presets vamos a ver cuáles son los sonidos que están siendo asignados a los pads el que está sonando en este momento es de forma predeterminada pero podemos cargar otros por ejemplo este dice funk vamos a seleccionar este que dice metal por ejemplo o incluso también trae algunos que son electrónicos por ejemplo 808 909 dubstep house vamos a poner por ejemplo ahora el de dubstep ok solamente son algunos ejemplos voy a volver a seleccionar el de rock y voy a cambiar aquí el ritmo de nueva cuenta vamos a poner no sé jazz group muy bien ahí está bueno ahora en esta sección tenemos los pads vienen en hileras de cuatro y son cuatro columnas así que tenemos entonces 16 pads y este es el banco a y tenemos otros 16 cuando damos clic acá y estos bueno están vacíos en este momento pero le podemos asignar los sonidos que nosotros necesitemos como se hace vamos a ver aquí el banco b y abrimos por ejemplo packs vamos a drums y voy a ver kicks por ejemplo vamos a tomar uno de estos y simplemente lo arrastro y lo suelto en el pad que yo quiero al momento de hacerlo lo va a renombrar ok y podemos ver que en esta sección lo que es lo que está asignado a este pad si yo selecciono otro pad ahí vemos lo que está asignado aquí podemos ver ahora está este si ahora selecciono otro por ejemplo del pad del banco a o sea por ejemplo este kick y podemos ver que para un solo pad están asignados ocho samples ok así que podemos hacer más hacia un solo pad cada pad puede tener diferentes capas vamos a ver entonces cómo funciona esto si selecciono este vamos a ver que aquí ya lo está cargando de hecho si dan clic acá pueden volverlo a disparar si hay varias capas normalmente están asignados a diferentes niveles de velocity por ejemplo si doy clic aquí arriba en el pad es una activación de pad suave si me voy hacia abajo estoy activando el pad como si lo estuviera golpeando muy duro o tuvieran velocity muy fuerte aquí en esta sección que son los que pertenecen al pad podemos ver también esta línea con la cual yo puedo hacer algunas pruebas haciendo clic aquí estoy haciendo clic desde izquierda a derecha y básicamente estoy haciendo pruebas de diferentes velocity muy bien ahora estos son los samples que están cargados a este pad ok tenemos ocho y cada uno de ellos dependiendo del velocity que haya es el que se va a estar disparando vamos a verlo voy a borrar lo que está aquí dentro del piano roll y vamos a ver que el kick se dispara con esta nota voy a colocar entonces varias notas y voy a poner diferentes velocity que empiece desde arriba al máximo y que se vaya hacia el mínimo en el momento en el que yo le doy play podemos ver que está ejecutando diferentes samples muy bien ¿cómo se hace esto? ustedes pueden cargar incluso más samples voy a poner uno más pero ahora en lugar de hacerlo sobre el pad lo voy a hacer sobre su sección directa y podemos ver que ya agregó una nueva capa con esta línea amarilla yo puedo seleccionar el nivel de velocity en el cual va a ser activado tenemos este que es el nivel inferior y este es el nivel superior por ejemplo si yo hago esta selección yo le estoy diciendo al programa que en este nivel de velocity muy bajo es cuando va a dispararse este sample cada una de las capas nosotros lo podemos controlar tenemos su control de volumen su control de panorama y también el control de tono así podemos todavía modificar un poquito más cada una de las capas si queremos deshacernos de alguna capa solamente la seleccionamos y le damos acá donde dice delete para que lo borre o podemos crear una capa nueva cuando le damos crear se va a aparecer esta que está en blanco y nosotros podemos cargar un nuevo sonido aquí cuando yo selecciono una capa aquí abajo me aparecen sus propiedades podemos ver la forma de onda del sample ahí lo estoy ejecutando dándole clic lo puedo poner en reversa o puedo dar clic sobre la carpeta para investigar o navegar en las carpetas y seleccionar algún sample o también se puede simplemente desplazar arrastrando se puede hacer directamente desde el browser o también desde el explorador de windows no hay ningún problema ahora cada vez que seleccionan una de las capas podrán ver que existe esta sección que si ya estuvieron viendo el curso de FL Studio Avanzado sabrán que esto es un articulador si no han visto que es articulador se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que aprendan que es el articulador el articulador solamente sirve para controlar el volumen y el panorama y tenemos todos los controles típicos este es para encender la envolvente igual aquí podemos ver en el panorama tenemos todas las perillas que van a multiplicar el attack decay, sustain, release todas las opciones disponibles de los articuladores podemos insertar nuevos puntos deshacer, cambiar el snap, etc. todo lo que hay de articuladores lo pueden modificar aquí abajo muy bien, vamos a ir ahora en la parte de aquí arriba a ver de nuevo cuenta estas opciones este botón lo que va a hacer es que por ejemplo para una sección de Velocity vamos a decir por ejemplo acá tenemos que hay tres samples que están sobrepuestos en esta misma sección de Velocity cuando está activo este botón va a seleccionar al azar alguno de estos tres muy bien y si yo lo dejo apagado va a reproducir los tres al mismo tiempo ok entonces esto ayuda un poco a dar algo de variedad si es que se tienen diferentes grabaciones de una intensidad en este rango por ejemplo luego tenemos este en esta sección la parte que dice Scale Volume esto lo que va a hacer es que aparte de que ya hay samples que están asignados a diferentes niveles de Velocity que también cambie el volumen a lo largo de la línea por ejemplo voy a seleccionar este y vamos a ponerlo así de largo voy a poner esto y si ven yo oprimo acá abajo está reproduciendo estos dos samples pero además lo está reproduciendo un volumen muy bajo si yo lo apago simplemente va a estar reproduciendo los samples al volumen que esté marcado originalmente y claro yo lo puedo modificar aquí otra vez volumen panorama tonalidad ahora esto es digamos que de forma independiente para que uno de los samples pero también para cada pad aquí selecciono otra vez el del kick para cada pad yo puedo seleccionar el volumen general que van a tener todos los sonidos que ejecute ese pad también el panorama de todos esos sonidos y la tonalidad podemos seleccionar mute esto es para que el pad cuando esté sonando por ejemplo aquí le estoy dando play y no se oye lo estoy otra vez habilitando o lo puedo poner en solo es decir para que solamente esa tecla sea la que suene y todas las demás de hecho estén apagadas ok eso es lo que hace ese botón y tenemos bueno este ya vimos el de escalado de volumen aquí ya vimos crear también borrar y podemos intercambiar las capas de lugar con las flechas hacia abajo o hacia arriba luego tenemos este que dice spread even esto spread even lo que va a hacer es que cada una de las capas les va a asignar el mismo nivel de volumen sin que se estén encimando ahí le doy click y podemos ver como desde arriba asignó la capa al volumen más bajo y ahí fue completamente en escalerita hasta que la capa de hasta abajo le asignó el volumen más alto por ejemplo este está en un volumen muy alto pues le bajo ok luego tenemos este botón que lo que nos va a ayudar es que cuando estemos moviendo las áreas de influencia de las capas pues evite que las que estén adyacentes se amontonen si yo lo tengo apagado puedo hacer que se solapen pero en cuanto lo enciendo podemos ver que hace digamos como que sean magnéticas para que siempre estén pegados el punto de principio y de final de los samples adyacentes para que nunca se estén encimando nunca se amontonen si quieren personalizar algunos de sus samples por ejemplo cargan uno acá pueden dar click con la rueda del mouse sobre el pad para cambiarle el nombre el color pueden incluso seleccionar algún icono o algo aquí en esta flecha para ver alguno de los que ya están de forma predeterminada ahí está o también seleccionando los pads y dando click sobre esta flecha podrán ver las opciones de nueva cuenta renombrar cambiar color cambiar icono pueden ver los nombres de cada uno de los pads pueden limpiar un pad por completo para que borre los samples que hayan cargado y todos los ajustes que hubieran hecho dentro de el el articulador vamos a por ejemplo ahora este le doy clear pad te pregunta si estás seguro le doy ok y listo ahí lo borro muy bien y solamente faltaría esta pequeña sección y aquí cuando ustedes seleccionan uno de los pads pueden ver que dice nota MIDI es decir con cual nota del teclado se va a disparar este sample en el caso del kick por ejemplo dice que es C3 yo busco aquí C3 ahí está está disparando ese sonido pero si por ejemplo lo cambio le doy click acá puedo seleccionar cualquier otra nota para que dispare ese sample por ejemplo ahora vamos a seleccionar alguno que no está asignado tal vez C8 por ejemplo este ya está bastante alto y si yo abrimos a 3 ahora ya no tiene nada y ahora tendría que irme a C8 para que dispare este pad tenemos este que dice cut y cut by esto lo que nos ayuda es que muy similar a lo que vemos dentro del sampler a esta sección la sección de grupo para que si el sample está muy largo de repente por ejemplo en los crash o aquí si yo lo primo muchas veces se puede amontonar entonces aquí hay que activarlo para que esté pueden ver ahí cada pad tiene su propio cut by para que bueno si yo lo pongo aquí el mismo número se va a estar cortando a sí mismo o si selecciono otro instrumento pues bueno lo va a cortar si quieren ver más a fondo cómo funciona esto del grupo y del cut by les voy a dejar un video aquí arriba a la derecha y por último la parte de output para cada uno de los pads yo puedo seleccionar un canal del mixer en este caso el FPC está siendo enviado directamente al maestro todos los sonidos suenan en el master yo puedo separar cada uno de los pads para un canal del mixer por ejemplo el kick lo puedo asignar aquí el output para que quede en el canal 1 ahí está ahora el platillo lo puedo asignar por ejemplo para que quede en el 6 ahí está ahora este otro lo pongo no sé en el 53 este en el 2 y puedo tener cada sonido por separado para poderlos agrupar de la manera que yo quiera que me sea más conveniente si quiero por ejemplo a lo mejor a uno de ellos ecualizarlo ponerle delay algún efecto lo que sea pues bueno de esa manera ahí lo podemos ver y otra vez podemos ajustar el volumen aplicando ecualización y cualquier otro efecto que ustedes necesiten de hecho si quieren hacer esto desde forma predeterminada en la parte de presets pueden ver esta sección que dice multi salidas estos ya de forma predeterminada viene para que cada uno de los pads esté asignado a un canal diferente del mixer aquí pueden ver tres que son platillos este por ejemplo en el número 4 los toms el snare en el 1 el kick directo al master y de esa forma ya lo pueden controlar mucho más fácil y claro también si ustedes gustan pueden poner el FPC todo en un solo canal y en ese canal pues hacen todos los cambios que necesiten si les gustó este video no olviden dejarme un like un comentario los invito también a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima